Además de felicitar a la población que emitió su sufragio el domingo, el presidente de la República, Jimmy Morales, hizo un llamado a superar el balotaje del 11 de agosto el porcentaje de abstencionismo mostrado en la primera vuelta. Todos los guatemaltecos tenemos una gran responsabilidad con nuestra democracia y por esa razón los exhorto, los motivo, los invito para que analicemos nuestro voto, pero por sobre todo que asistamos a votar porque nuestro derecho al sufragio debemos ejercerlo con madurez y con la responsabilidad patriótica que nuestra nación demanda. Datos del Tribunal Supremo Electoral refieren que el 38.56% de guatemaltecos aptos para votar no asistieron a las urnas. La información de la identidad se da cuando se han procesado el 98% de las mesas electorales. De 8.150.221 empadronados, votaron 5.007.591 personas, según el Tribunal. La democracia de un país se fortalece en la medida en que sus procesos políticos y electorales se legitiman a través de la voluntad popular. Gracias al civismo de los guatemaltecos que votaron en esta primera vuelta electoral, podemos decir que existe un esfuerzo legítimo para elegir a nuestras próximas autoridades. A los dos equipos de trabajo que han sido electos para participar en una segunda vuelta, que con unidad puedan evaluar todos los procesos que se han tomado en ruta de la transparencia, de la información abierta, de todo aquello que es un plan nacional con políticas de Estado. Los datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral, Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE y Alejandro Yamatei, de BAMBOS, pasarán a disputarse la presidencia en la segunda vuelta electoral. Tuvieron el 25.74% y el 13.89% de los votos válidos, respectivamente. Para Deseate, informo, Noe Pérez.